¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó Y en todas las aceras Nuevamente brilla el sol Ven, únete a la fiesta ¿Qué te pasa? Derriba la muralla Salas, tomate al balcón No seas aburrido Lo peor y lo peor Tenemos que vivir lo que te pasa Oye ¿Qué te pasa? No pongas esta cara No, no, no El amor y el desamor Con plumas en el viento Van y vienes sin control Dale tiempo al tiempo que te pasa Acorta la distancia Deja de buscarle ya Estos cinco pies al gasto Que no tiene razón En el fondo igual que yo Con el alma hecha a pedazos Vuelves a empezar Siempre de cero Siempre de cero ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ya no hay lluvia Fíjate Ni nubes en el cielo Nuevamente brilla el sol Disfruta del momento Disfruta del momento que te pasa No pongas esta cara El amor y el desamor Son solo un accidente No te dejes de vivir Disfruta de la gente ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? Derriba tus murallas El amor y el desamor 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 El amor y el desamor